¿Qué es el dolor en la espalda? ¿Qué es el dolor en la espalda? ¿Qué es el dolor en la espalda? Hoy existe la neuralgia del trigémino, la neuralgia odontológica, que desgraciadamente paulatinamente así va llevando poco a poco hasta que el paciente, la neuralgia del trigémino llegan a veces hasta suicidarse por no poder controlar ese tipo de molestia. Usted no me dejará mentir, debe de tener pacientes en estas situaciones. Sí, sí, yo creo que esta situación que vivimos de esta modernidad hoy, de esta pluralidad tan intensa, nos ha llevado a tener un estilo de vida poco saludable. Esto es algo que no caemos en cuenta y que va a transcurrir en nuestra vida bajo condiciones de gran estrés, que repercute en enfermedades como la que menciona, la neuralgia del trigémino y otras neuropatías. Son condicionadas en gran medida por condiciones extremas de estrés y lamentablemente, a pesar de que lo sabemos, pareciera que somos adictos al estrés. Y adictos al trabajo y adictos a una serie de cosas que son muy favorables porque no le damos esa salida adecuada al bienestar, porque eso es al final salud. Este congreso que mencionábamos tiene esa ideología precisamente, tiene ese concepto integral, holístico, en donde nosotros somos como pioneros dentro del campo del dolor, que consideramos que tiene que ser un tratamiento integral, tiene que haber un tratamiento no solamente del área física, del padecimiento de la causa que lo origina, suprimirla, quitarla, dar todas las alternativas terapéuticas modernas con que se cuentan del área científica, del desarrollo tecnológico, pero también atender esa otra parte, la parte emocional, la parte espiritual inclusive de las personas. Y esto es importante porque este congreso conjunta a esas corrientes. Hemos querido traer entonces a Oaxaca los mejores especialistas en cada una de estas áreas. Vienen de los mejores institutos de salud de México, vienen de la Unión Americana, el doctor Alberto Dor, el doctor Romero, de Berkeley, vienen algunos otros colegas y vienen especialistas de los institutos de salud y de otros estados de la república y de diferentes especialidades. Entonces es transdisciplinario y también este congreso hemos querido que sea una muestra para los visitantes, porque ya hay un gran número de personas inscritas, preinscritas inclusive antes de que inicie el curso. El curso es el día 24 y 25 de agosto, como comentaba, pero ya hay un número importante de personas de otros estados que hay, que se han inscrito. Y entonces nosotros hemos querido que junto al curso, al mismo tiempo y simultáneamente, se lleve una muestra, se lleva a cabo una muestra cultural y vamos a tener un programa cultural interesantísimo, aparte de todos los temas médicos y del área de psicología, de trabajo social, de enfermería, etc. Hemos querido y vemos en el monitor, pues esta hermosa fotografía de, muy familiar para acá, para los oaxaqueños, de la cuenca, un representante de la cuenca, y atrás en esta hermosa fotografía de Santo Domingo, que es una joya, y estamos viendo que de esta manera promocionamos, no solamente a nivel nacional, sino internacional el curso. Por eso es que tantas personas están interesadas. Pero además tiene una ventaja el curso, dadas las condiciones financieras y económicas del Estado, hemos puesto costos muy bajos, prácticamente insignificantes, porque queremos que vayan las personas. Inclusive este curso es para personas no médicas, pero pueden ir odontólogos, pueden ir de todas las áreas de salud, pero también personas, y hay inscritas personas que están interesadas en temas, por ejemplo, de la medicina tradicional mexicana. Vamos a traer maestros de la medicina tradicional mexicana y grandes expertos. Voy a mencionar un tema de gran interés ahorita a nivel nacional, el uso de la cannabis, el uso de la marihuana, el uso terapéutico de la marihuana. Hoy día hay un debate a nivel científico de todo esto, sin embargo, no se ha tocado en forma, creo yo, a fondo y seria. Y queremos involucrar a todos en el tema. Viene el investigador que ahora a nivel mundial es el que ha desarrollado y estudiado todas las sustancias que tiene la cannabis y ha identificado cuál de ellas es la que puede ser benéfica desde el punto de vista terapéutico y cuáles de estas sustancias pueden ser de utilidad para el uso recreativo, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el tema va a ser tocado por dos o tres profesores, hay tres o cuatro temas de estos, pero también de otros temas. Por ejemplo, el efecto de la cúrcuma, que ahora está tan de moda en otros países y que es una planta para el alivio del dolor. Vienen expertos que están estudiando esto a nivel científico, a nivel profundo, para analizar estos aspectos de la cúrcuma y otros temas de este tipo. Pero también vienen científicos que han desarrollado métodos muy modernos, como la cementoplastía, la vertebroplastía, el uso del ultrasonido, la gran tecnología para darse cuenta cuál es el órgano que está afectado. Entonces, hemos combinado tres cosas, el desarrollo científico y tecnológico, la medicina tradicional mexicana y la cultura. Porque hemos invitado a una gran cantidad de artistas plásticos de Oaxaca para que den una muestra durante el curso de su arte y habrá pintura, escultura, durante todo el curso. Y, desde luego, no va a faltar, como ya acaba de pasar la gelaguerza, tendremos una gelaguerza para nuestros visitantes, una calenda, con banda, costeña. O sea, va a estar muy agradable. Y esto lo hemos querido lanzar desde Oaxaca. Este enfoque es un enfoque nuevo porque en todos los países se está haciendo estos desarrollos del área de dolor. Y recientemente publicamos este libro que le nombramos Nuevas Fronteras en Cuidados Paliativos, Axiología de los Dilemas Éticos al Final de la Vida. Este libro que ustedes por ahí ya tienen, por ahí la carátula, es un libro que publicamos, este es mi doceavo libro, que publicamos hace no más de tres semanas, desde acá, desde Oaxaca, con este concepto que queremos que vaya al mundo. Y aquí en la portada de ustedes es una pintura hecha por un artista plástico oaxaqueño, de la nueva plástica oaxaqueña, en donde él recogió en esta figura, es la actitud médica que ven ustedes en estos camaleones que hay, que son los que están en verde, y este gran rinoceronte que podía ser la persona con toda su grandeza cuando está enfermo, cuando ya ha sido operado, quitado algunas partes de su cuerpo inclusive, y que a veces la medicina se empeña en seguir, o la misma familia que se siga naciendo, y en otros casos se abandona al paciente. Entonces recoge pues una gran cantidad de aspectos filosóficos de nuestros pueblos originarios. Creemos que nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos que desde Oaxaca salga esta propuesta. Este título de este libro también se publicó recientemente en un artículo, en la revista BMC Medicaletics del Reino Unido, la revista británica más influyente en aspectos éticos, y salió desde Oaxaca, entonces Oaxaca está sonando en el mundo, y está sonando bien, y creemos nosotros que estos nuevos aires que hay de alegría en nuestro país, estos nuevos vientos que soplan, y que en Oaxaca estamos de fiesta con la guerra y demás, pues se inunde a todos, y que vayan a este congreso, pueden ir todos los colegas odontólogos, psicólogos, médicos, especialistas, enfermeras, trabajadores sociales, y las personas que deseen aprender, oír a los expertos sobre el dolor y cómo se trata. Sí, usted comentaba algo muy importante, Oaxaca, 570 municipios, una universidad de cultura, en donde todas estas situaciones ancestrales, el manejo de la herbolaria como tal, se ha llevado toda nuestra era, de ahí parten también la investigación de los medicamentos, como lo decía, de la cannabis, qué sustancia le extraigo para ponerla en cierta píldora, que de alguna manera va a venir a mitigar o a eliminar ese dolor que nos presenta, pero hablar de un conjunto, como lo comentaba, psicólogos, nutriólogos, es para que también todas las personas sepamos, que no nada más es el médico al que voy a visitar hoy, sino es un entorno el que nos está llevando a un cuadro, que es cierto, nos hace gritar, nos hace llorar por ese dolor, pero todo lo que nos llevó a esa situación es un descuido, es el gran descuido que nosotros mismos tenemos hacia nuestro mismo cuerpo, hacia nuestro entorno, y que se resume bastante en este congreso que usted va a tener, y comentar que allá afuera, en el mundo, hablan de Oaxaca, es cierto, no nada más somos todo lo que en el centro pasa, todas las situaciones políticas que nos puedan aquejar, Oaxaca tiene un semillero, comentaba una persona, a veces aquí en Oaxaca no florecemos, pero salimos de los límites de nuestro estado, y somos brillantes, hacemos muchas cosas, tenemos muchas inquietudes, y oye qué bueno, doctor, de tenerlo aquí en Oaxaca, de ser oaxaqueño, y que esté mostrando esto para el mundo, porque es lo que debemos hacer, buscar la manera de llamar la atención, pero con buenas obras, como este libro, como este tema, que va a ayudar a que todas las personas que sufren de algún dolor, pues que se acerquen, ¿no? Informes, doctor, ¿dónde se pueden acercar para el congreso, al igual que con usted? Sí, hay una página, hay una página en Facebook, que pueden accesar una página del congreso, en donde están todos los informes, donde está todo el programa, y diario aparecen cada una de las charlas, ilustraciones muy bonitas de cada profesor, con su currículum, de dónde viene, de qué parte del mundo, y cuál es el tema. Entonces, ahí están todos los informes, de inscripciones, de las características, entonces, yo les podré compartir esa dirección electrónica, y ahí están los teléfonos, donde pueden llamar. Déjeme decir que este curso, usted dijo una cosa muy importante, si nosotros no comemos bien, no vamos a estar bien. La comida es fundamental, pero no esa comida abundante de comer y comer, sino ver qué no debemos comer y qué sí. Cada día, las dietas saludables, comer consciente, es una recomendación médica. Porque masticamos mejor, porque digerimos mejor, y entonces, comer consciente es parte del alivio del dolor. Entonces, si ustedes lo permiten, nosotros tocaremos este tema de la comida, de la nutrición saludable y el dolor en otra ocasión, con mucho gusto. Pero mientras, también se va a tocar este tema en este congreso. Entonces, reitero invitarlos y les mandaremos los datos de la página para que el que guste se entere, y ahí están mucho más abundante la información de lo que les he dado el día de hoy. Doctor, le agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el programa. El tiempo en televisión se va muy rápido, es muy corto, pero ahí está la invitación para todos ustedes que quieran conocer más de este manejo del dolor. Van a haber temas muy importantes en este congreso, 24 y 25 de agosto, síganos en redes sociales de Médico de Cabecera, en MM Televisión, en mi teléfono 951-117-3981, en el cual le podemos resolver cualquier duda. Y me atrevo a decir que vamos a lograr ahí con el doctor, que si alguna persona del público quisiera acercarse para este congreso, a ver si nos da una cortesía para ellos, y que ese día del congreso estén presentes y sepan qué es este manejo del dolor. Pues doctor, muchas gracias, y para todos ustedes, gracias por seguirnos en cada emisión del programa. Recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Gracias.